¡Atención! 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 ¡Buenos días o no! ¡Atención! ¡Vamos a ir a ver con un ratón! ¡Atención! ¡Atención! ¿Cuál está la cámara? ¡Atención! Seguí en tus pies. No, no. No, no. Tebe teď solo en la cámara también no da más. Si miras. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y me parece que tienes tu cámara en estejito. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!